Buenos días a todas y a todos. De verdad que ver esta sala llena como está y esas caras de ilusión, porque al entrar por allí el pasillo me dan ganas de hablaros de sentimientos y a lo mejor no pega o no toca, pero son los sentimientos socialistas, son los sentimientos progresistas. Sí me suena, me suena todo lo que has dicho y sobre todo me suena algo. Hay varias formas de gobernar. Se puede gobernar para las cosas, se puede gobernar para los bolsillos, se puede gobernar para unos pocos o se puede gobernar para todos, intentando que nadie se quede atrás. Os voy a contar los sentimientos. Cuando el presidente Pedro Sánchez, cuando Pedro ganó la moción de censura, una moción de censura legítima, un sistema de acceder al gobierno previsto en la Constitución, que no es ilegítimo, como han pretendido decir, que no supone un golpe de fuerza, ni muchísimo menos, sino que está previsto en la Constitución, cuando Pedro Sánchez nos llamó, me llamó concretamente al gobierno, yo no lo dudé. Sabéis que soy funcionaria pública, que durante 30 años de mi vida me he dedicado a ser fiscal, fiscal antidroga, fiscal antiterrorista, pero con un gran sentido del servicio público, de la vocación por servir a los otros, por servir a los demás, por trabajar para la gente y por la gente. Lo único que pidió Pedro era ese sentimiento, venir al gobierno a trabajar, a trabajar mucho, a trabajar fuerte, a trabajar duro, a trabajar con sinceridad y a trabajar por algo que me parece fundamental y quiero hablaros de ese sentimiento, trabajar por la gente, por las personas. Decía Pedro, vamos a hacer un gran país, vamos a trabajar por consolidar la democracia, por supuesto, por la igualdad, por la pluralidad, por la libertad, por la consolidación económica, por avanzar económicamente, eso sí, sin dejar a nadie atrás. Porque si hay algo que hacen las políticas socialistas, y ahí os hablo de sentimientos, es contar con todo el mundo, no dejar a nadie atrás, no dejar atrás, desde luego, a la gente que viene trabajando toda la vida, que ha trabajado como todos vosotros y vosotras, toda la vida por hacer de este un gran país, una gran patria, porque la patria es de todos y de todas nosotros, no hay nadie que sea dueño de esta patria, la patria la hemos hecho entre todos, la habéis hecho entre todas y todos vosotros, pero nadie se podía quedar atrás y en eso se han trabajado estos diez meses y se va a seguir trabajando los próximos cuatro, ocho o doce años. Pero aparte de eso, cuando llegamos al gobierno, en siete años no se había hecho nada, nada. Se habían parado las instituciones, no se habían tomado decisiones ejecutivas de gobierno. ¿Sabéis por qué? Porque la corrupción lo enfangaba todo, porque los niveles de corrupción eran insoportables en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. Fue labrada, funciona, Javier, funciona. ¿Por qué? Por transparencia, por limpieza, por gestión, por trabajo, por muchas horas de trabajo, pero cuando todo eso no hay, nos encontramos con la corrupción. Y por eso se tuvo que cambiar el gobierno, porque hacía falta una regeneración y una limpieza. Y esa regeneración y esa limpieza no les gustó, por eso solamente hay insultos, por eso no hay argumentos, por eso esos ataques, como los que pudimos ver anoche o antes de anoche, o los que hemos visto durante estos diez meses en el Parlamento, en el Congreso, sin aportar ideas, programas ni acciones. En estos diez meses, el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, ha hecho más que en los últimos siete años. Y ha hecho más para todo el mundo. Se han mejorado, por ejemplo, las pensiones de siete millones, siete millones de pensionistas. Se han sentado las bases para mejorar esas pensiones. Hay un compromiso que me parece fundamental. Las pensiones es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado. No puede ser una cuestión partidista. No pueden entrar a jugar los intereses políticos. ¿Por qué? Porque nos juzgamos la vida de millones de españoles y españolas que han creado patria y que ya se han dejado la piel y la vida trabajando por todos nosotros. Pues bien, necesitamos retomar el Pacto de Toledo. Necesitamos, como dijo el presidente, blindar las pensiones en la Constitución para que nadie pueda jugar con las pensiones. Porque jugar con las pensiones no es jugar con vuestras pensiones. Es jugar con nuestro futuro. Con el futuro de todos y de todas nosotros. Y eso es fundamental. Que las pensiones se revaloricen conforme al IPC, pero el IPC real. No el inventado, no el que quieren. Que no haya posibilidad de hacer pensionistas de primera, de segunda o de tercera. O pensionistas residuales. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿La privatización de qué? ¿De las pensiones? ¿De la sanidad? ¿De la educación? No. Los socialistas queremos un país inclusivo. En el que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y que tengamos un futuro digno. Los mayores y los menores. Todos. Donde nuestra educación sea una educación pública. Sea una educación laica. Sea una educación inclusiva. Donde todos cabemos. Y ese es el espíritu socialista. Esos son los sentimientos de los que yo os quería hablar. El sentimiento que compartimos. Que compartimos los socialistas. Que compartimos los progresistas. Porque no vale la pena tener, como tenemos ahora mismo, una solidez económica. Que nos lo están reconociendo en Europa. Sabéis que somos la economía en este momento que más ha crecido en Europa y que más sólidamente ha crecido en Europa. Hemos contenido la deuda como nos ha crecido en Europa. Hemos contenido la deuda como nos han reconocido. Hemos contenido nuestra deuda pública. Hemos contenido nuestro déficit público. Tenemos que sentirnos muy orgullosos. Muy orgullosos de la gestión de este gobierno, de Pedro Sánchez. Se ha trabajado, se ha trabajado duro y se ha trabajado bien con los resultados. ¿Sabéis, por ejemplo? ¿Sabéis, por ejemplo, los viernes sociales? Han beneficiado a dos millones y medio de españoles y españolas. Dos millones y medio. ¿Y sabéis qué nos acusaban? De gastar. De ser unos gastosos. De derrochar dinero público. Mentira. Mentira. 920 millones que estaban presupuestados. Y, además, bien gastados, han beneficiado a dos millones y medio de personas. ¿Sabéis lo que significa esto? Que se dinamiza la economía. Cuando se suben, por ejemplo, las pensiones, estamos hablando de gente, vosotros, que vais a gastar el dinero y lo vais a gastar bien. Y esto dinamiza la economía. Y es así. Y esto se entiende porque, además de tener sentimientos y sentimientos sociales, tenemos capacidad de gestionar. ¿Y sabéis qué? Que lo hacemos mucho mejor que el Partido Popular. Que se hace mucho mejor. ¿Y sabéis por qué se hace mucho mejor? Porque el Partido Socialista, porque alcaldes como Javier, están muy preparados. Estamos muy preparados. Somos los socialistas. Que, además de estar preparados, de hacerlo bien, tenemos el qué. Sentimientos. Tenemos sentimientos y sentido de solidaridad. Somos solidarios. ¿Sabéis por qué? Porque si somos solidarios y nadie se queda atrás y somos inclusivos, tendremos más progreso. Y no solamente más progreso económico, porque sumamos, sino tenemos más progreso social. Y, además, ¿sabéis qué? Todo esto, todo esto pensando no solo en la gente. En los derechos sociales, civiles, en la igualdad, en la pluralidad, en la libertad, en el futuro. Y sabéis qué, y me vais a permitir que os lo diga, pensando en el futuro, pero teniendo muy presente el pasado. El pasado nuestro, el pasado de gente como vosotros, que vinisteis aquí, a Fuenlabrada. Y seguramente, pues, algunos vuestros, también vuestros padres, y os trajisteis a la familia a hacer patria, a trabajar. Y, en muchos casos, también sufristeis las represalias de la guerra civil, del franquismo. Y ahora os quiero hablar de sentimientos y os quiero hablar de memoria histórica. Porque parece que la hemos dejado un poco de lado. Y creo que es importante tener en cuenta y conciencia de nuestra memoria. Durante muchos años, durante muchos años, se nos ha dado un relato incompleto. En otros casos, vacío. Un relato que solo tenía en cuenta la historia de los vencedores. De los vencedores de la guerra civil. Porque hubo un golpe de Estado. Eso sí fue un golpe de Estado. Hubo un alzamiento militar. Hubo un alzamiento militar frente a un gobierno constitucional, legítimo, que pensaba en el progreso, que miraba al futuro, que nos hubiera traído, ¿sabéis qué? Pues nos hubiera traído progreso, avance, nos hubiera puesto en un lugar, en Europa. Seguramente, ahora mismo estaríamos a la vanguardia, a la vanguardia intelectual, económica, cultural, a la vanguardia política. Porque somos buenos, somos buenos, trabajamos bien, lo estamos demostrando. Lo está demostrando Javier, lo ha demostrado Pedro Sánchez. Estamos trabajando bien. Bueno, pues hubiéramos tenido un gran futuro. Pero alguien, o muchos, decidieron que no fuese así. Dieron un golpe de Estado y nos llevaron a una guerra civil. A una guerra en la que murió mucha gente y a una posguerra y a un franquismo que nos condujo a la miseria, a la penumbra, a esa España de blanco y negro o de gris oscuro, sin libertades, donde muchos hombres y mujeres perdieron la libertad, perdieron la vida y otros y otras se tuvieron que ir al exilio. Este es el logo del exilio. Estamos celebrando el 80 aniversario del exilio. Y los que se fueron, pues dejaron aquí a sus familias, sus amigos, sus casas, su lengua, su idioma. Un exilio es la pérdida de la libertad, de la cultura, del pasado, de la familia. Es muy triste. Y os lo digo porque hemos recorrido el mundo en este inicio de 80 aniversario. Hemos estado con el presidente en México, hemos estado en Francia, hemos estado en Argelia, recordando a nuestros compatriotas. Y estos compatriotas, hombres y mujeres, perdieron eso, la libertad, la vida y su patria, por defender, ¿sabéis el qué? Nuestros valores constitucionales, los de ahora, los de la constitución del 78, los que nos rigen ahora. Hoy serían patriotas, patriotas de la libertad, patriotas de nuestros derechos. Pero ese relato y esa verdad no se ha reconocido. Y ese es el que tenemos que construir entre todos. Y no vamos en esto, no vamos a dar un paso atrás. Porque la memoria histórica, que es una memoria de pasado, es una memoria de presente. Y es una memoria de futuro. Porque necesitamos esa memoria como españoles para seguir avanzando. Esa memoria está más viva que nunca. Y es una cuestión de Estado. Y no es una cuestión de sacar, como dijeron, ¿lo recordáis lo que dijeron en el Senado? ¡Horrible! Eso nos quitó la dignidad. Y no lo vamos a permitir. Es simplemente recuperar nuestra memoria. Porque eso nos hace, nos hace más civilizados. Nos hace más demócratas. Os lo aseguro, eso es un empeño. Y cuando ahora nos hablan, Javier, Javier, nos hablan los hijos del franquismo, que están diciendo que son los herederos del franquismo, nos van a encontrar enfrente. Y nos van a encontrar diciendo, no. Estamos en la España del siglo XXI, en la que traemos aquí ya presente a todos aquellos represaliados. Y los tenemos en nuestros corazones. Y los tenemos en nuestras mentes. Y los tenemos en nuestra forma de hacer política. Porque somos solidarios. Porque vamos a seguir siendo solidarios. Y vamos a hacerlo bien como hasta ahora. Y vamos a gestionar bien. Y sabéis que os digo que no vamos a dar un paso atrás. Alguien me decía, no pasarán. No pasarán. Tenemos que ir el domingo. El domingo 28. Y también el 26. Y también el 26. Pero vamos a ir este domingo. Y vamos a ir este domingo con esas papeletas. Yo creo que estáis todos convencidos, con lo cual a vosotros no os voy a convencer. Con esas papeletas de ilusión. Que son papeletas de esperanza. Papeletas de esos sentimientos de los que os hablaba. De solidaridad, de respeto, de igualdad, de pluralismo. De no jugar ni con las mujeres, ni con los niños, ni tampoco con nuestros mayores. A los que debemos todo el respeto del mundo. Todo el respeto del mundo. Y la primera forma de ese respeto, ¿sabéis cómo es? Respetando las pensiones. Eso está clarísimo. Pero vamos a ir con esa ilusión. Y vamos a ir a votar. Y vamos a ir a votar pensando que votamos por nuestro futuro. Por el mejor de los posibles futuros. Que es el del progreso. Pero no cualquier progreso. No cualquier progreso. Sino un progreso inclusivo. En el que respetemos a todos y a todas. En el que avancemos y nadie, Manolo, nadie se quede atrás. Que esto es la máxima del presidente. Por esto os he hablado de sentimientos. Porque cuando el presidente me llamó, me dijo, esto es para mejorar la vida de la gente. Y que nuestro futuro sea un futuro inclusivo. Y que respetemos a los diferentes. Porque todos merecen nuestro respeto. Y así avanzaremos. Porque avanzamos sumando. No restando. Porque avanzamos pensando en la gente. No en los bolsillos. Porque nosotros no tenemos ningún cortijo particular o personal. La policía es para garantizar la seguridad. No nuestra impunidad. La justicia es para impartir justicia y aplicar las leyes. No para intentar manipularla y tapar la corrupción. Los ayuntamientos son para estar, Javier, próximos a la ciudadanía. Como tú haces. Para hacer una buena gestión. Pensando en los ciudadanos. Las comunidades autónomas no pueden ser esos espacios donde se roba a manos llenas. Porque las instituciones son para la gente. Y esos son los sentimientos de los que yo hoy os quería hablar. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y sobre todo, muchísimas gracias por vuestro trabajo de tantos años. Vamos a luchar y a pelear por vuestros intereses y por vuestras pensiones.